Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you that I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo Pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta humanidad es ajena Pero no está pa' cualquiera En el reúl veo tu traición Dejo más del orgullo Son perdición tus besos Llega que la cama está en fuego Si quieres nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you that I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo Pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love I love, your love Your love, your love I love, your love Love me, baby I love, your love All the things I do for love I love, your love I'm a stranger for your love